Voz de la Patria Grande Buen día, buena tarde, buena noche, soy Alejandro Calvillo, esta es la columna de esta semana que a partir de ahora se va a estar publicando los días sábados. El título de esta videocolumna es Defienden al pedófilo Tigre Toño, desde Nexos. Para los autores del artículo ¿Qué culpa tiene el Tigre Toño?, publicado por Nexos, pongo la liga en el artículo escrito, abogados que muy posiblemente están vinculados a despachos que venden sus servicios a estas corporaciones como Kellogg's, sacar a los personajes infantiles de la publicidad de alimentos no saludables es algo así como una ofensa, ya que se trata, y cito, dicen ellos, de personajes animados que formaron parte de la infancia de millones de mexicanos, tales como el Osito Bimbo, el Tigre Toño, Melvin el Elefante y el Isam el Tucano. Cierro la cita. Este artículo forma parte de una fuerte estrategia para retirar la prohibición al uso de estos personajes en los empaques y la publicidad de productos no saludables dirigidos a la infancia, y que se expresa principalmente a través de muy diversos amparos, algunos de ellos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezados por los despachos de abogados más poderosos de este país. ¿Qué culpa tiene el Tigre Toño?, frase que debe traducirse como ¿qué culpa tiene Kellogg's de que nuestras niñas y niños hayan dejado de consumir cereales integrales, como la avena, sustituyéndolos por su caritas, un producto elaborado únicamente con harina refinada y azúcar que cuesta el doble que la avena? ¿Qué culpa tiene Kellogg's de haber convertido al Tigre Toño en uno de los personajes más reconocidos por la infancia en nuestro país, gracias a las inversiones millonarias que la empresa ha realizado en publicidad? ¿Qué culpa tiene Kellogg's y su Tigre Toño en promover en que un gran número de familias mexicanas gasten el doble en comprar sucaritas que lo que harían al comprar avena, un cereal integral y saludable? ¿Qué culpa tienen estos inocentes Kellogg's y el Tigre Toño en promover el consumo de un producto que el 40% de su peso es azúcar, como primera ingesta en el día de millones de niñas y niños, muchos de ellos de escasos recursos y con serias deficiencias alimentarias? La frase de que las grandes empresas de comida chatarra se han convertido en los pedófilos del siglo XXI fue pronunciada por el presidente de la Comisión de Salud del Senado chileno y expresidente del Senado en ese país, el senador Giro Girardi, en Roma, nada menos que durante la segunda conferencia internacional de nutrición organizada por la FAO y la OMS. Girardi había recibido en 2018 el premio Jacques Joff otorgado por la FAO por su rol como principal impulsor de la Ley del Etiquetado Nutricional de Chile que incluía la prohibición de la publicidad de estos productos dirigidos a la infancia y por lo tanto el uso de estos personajes. La referencia a señalar a estas empresas como pedófilas venía del doctor Michael Brody quien declaró que los publicistas se han vuelto expertos en niños tanto como los pedófilos. El doctor Brody no era un improvisado, era un especialista en la materia, nada menos que el jefe del Comité de Televisión y Medios de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescentes. No podría entenderse el grado de deterioro de la alimentación de la población mundial sin el inmenso poder persuasivo de la publicidad dirigida en la infancia que modifica y programa de por vida los gustos desde muy temprana edad. Las inversiones multimillonarias en publicidad y el diseño de los productos chatarra para ser altamente adictivos, hiperpalatables son las causas principales del deterioro de los hábitos alimentarios y las enfermedades asociadas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer. No solamente se trata de que estos productos no son saludables e inducen a sobrepeso, obesidad y estas enfermedades, se trata de que sustituyen alimentos esenciales para el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento del sistema inmune como los cereales integrales, las frutas, las verduras, las leguminosas. Uno de los elementos más efectivos para inducir a niñas y niños al consumo de productos no saludables son justamente los personajes y esto se ha demostrado en múltiples estudios. Y en la cúspide de ellos se encuentra el tigre toño reconociendo entre la infancia mexicana por encima, por ejemplo, de cualquier héroe de la historia nacional. Como referencia señalemos que existen naciones que ya han prohibido todo tipo de publicidad dirigida en la infancia por considerar que la publicidad se aprovecha de su vulnerabilidad. La publicidad dirigida en la infancia se aprovecha de su condición abusa de la infancia y el abuso representa una violación al interés superior de la infancia. Como dijo el doctor Michael Brodin esta publicidad se ha elaborado con un conocimiento tan profundo de la infancia como el que desarrollan los pedófilos para engañar a niñas y niños. Y los pedófilos no cuentan con la tecnología tan sofisticada que tienen estas corporaciones y sus publicistas para medir en niñas y niños el impacto sensorial, neuronal y conductual frente a los diversos estímulos de la publicidad. De esta manera, afinan las estrategias más efectivas para manipularlos. Una estrategia perversa que viola los derechos más básicos de la infancia. La crítica de los abogados a autores del artículo publicado en Nexos a la prohibición de estos personajes en la publicidad trata de fundamentarse muy, muy pobremente en que ya se han establecido otras regulaciones y que con estas basta. Como si quitar a estos personajes fuera una sobre regulación. Señalan que ya se prohibió la publicidad de estos productos en los horarios infantiles y familiares de televisión y en las salas de cine durante las proyecciones de películas clasificacionadas. Mencionan también el establecimiento del etiquetado de advertencia y terminan por calificar como, cito, embates del gobierno federal la iniciativa aprobada en diputados para sacar los productos no saludables de las escuelas. Veamos un poquito al respecto de cómo las corporaciones han actuado. Solo digamos que cuando se estableció la regulación de la publicidad de estos productos en el horario infantil y familiar de televisión es decir, que no se pudieran publicitar este horario terminaba a las 8 de la noche es decir, solo a partir de las 8 de la noche que empezaba el horario de adolescentes podía publicitarse estos productos. Sin embargo el horario fue reformado por la propia Secretaría de Gobernación para que el horario infantil terminara a las 4 de la tarde y empezara a partir de las 4 de la tarde el horario para adolescentes. Este cambio se realizó para que desde las 4 de la tarde se pudiera proyectar publicidad de comida chatarra y bebidas azucaradas sin importar que esto también significara que la audiencia infantil y que es mayoritaria en esos horarios se expusiera a programas para adolescentes con contenidos no aptos para la infancia en cuanto al lenguaje imágenes sugeridas de sexo consumo de alcohol y tabaco y mayor violencia. Con tal de mantener el espacio para esta publicidad la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong modificó los horarios para las audiencias sin importar el efecto que tendría sobre la infancia exponerla de manera permanente y diaria a contenidos no recomendables. Sobre la regulación para evitar la venta de productos no saludables en las escuelas que existe desde hace 12 años es decir desde 2010 a través de unos lineamientos las corporaciones influyeron en que esta no fuera aplicable al poner la vigilancia y el cumplimiento de este ordenamiento en responsabilidad de un consejo escolar que no existe en la mayor parte de las escuelas y establecer las sanciones para ese órgano constituido cuando existe en alguna escuela principalmente por padres de familia. Más de 12 años de simulación que han permitido que los alumnos consuman un promedio de 500 calorías diarias como lo han demostrado tres estudios diferentes en la jornada escolar fuera de sus tres comidas 500 calorías extras al día en una dieta recomendada digamos para alumnos de primaria de 1800 calorías eso puede representar esas 500 calorías extras un incremento de hasta más de 5 kilogramos de peso al año los personajes en los empaques y la publicidad se encuentran en productos que no son saludables inducen a niños y niñas a preferirlos sobre los que no lo tienen que son los productos saludables un hecho reconocido es que los menores saben que los productos que tienen en sus empaques o en su publicidad a estos personajes son muy dulces o tienen intensos sabores hiper palatables cuasi adictivos es decir son aquellos que los enganchan en la deformación de sus gustos y los llevan al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles los productos saludables no tienen esta publicidad no tienen estos personajes el negocio de las corporaciones está en los productos con ingredientes de muy bajo valor en productos hiper palatables llenos de azúcares grasas y sodio que son las principales causas de enfermedad y muerte la regulación no prohíbe el uso del tigre tonio ni de los demás personajes de otras corporaciones si son utilizados en productos saludables solamente los prohíben productos no saludables basta ya de abusar de la infancia y de tener todas estas estrategias para aprovecharse de niñas y niños que son muy vulnerables ante la publicidad basta del uso de diversas estrategias como lo son estos personajes muchas gracias voz de la patria grande que son suscríbete a la parte de la patria grande que son los 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 Gracias.